Es inminente un cambio en la salud, un cambio radical. Tiene que ver con la desregulación de las obras sociales y una paridad en el funcionamiento de aquellas que dependían de distintos sindicatos a nivel nacional, de las prepagas, por ejemplo. La novedad tiene que ver con que, además de la libre competencia, ya no hará falta permanecer un año en la obra social sindical de la actividad a la que uno pertenezca para poder pasarse a otra o, en todo caso, optar por una empresa de medicina prepaga. Son algunos de los detalles que se han conocido hasta el momento con los que el gobierno presentó desde un primer minuto la idea de desregular las obras sociales y las empresas de medicina prepaga en el país. Vendrá la libre competencia, se podrá saltar de una a otra, aparentemente una vez por año. También esto generará que se evite un traspaso por los sindicatos que conducían estas obras sociales. Directamente uno podrá optar por la empresa directamente sin pasar por ese sindicato madre. Detalles daba, aún antes de la reglamentación, el vocero del gobierno de la Nación, por supuesto, adelantando lo que viene. Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación. Durante décadas esto no pudo ser así, ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían. Así que esto les va a dar mucha más libertad en virtud también de que puedan elegir la obra social que consideren mejor, con mejores servicios, o donde encuentren lo que considere cada uno de los trabajadores la mejor atención. Gracias.